Primera exposición de pintura del Ministerio Infantil Guau Supermarket presenta El Ministerio Infantil de la Iglesia del Cambio en Charlo realizó su primera exposición de pintura titulada La Creación, donde los más pequeños de casa que asisten en familia los domingos a la iglesia tuvieron un espacio para pintar y desarrollar su creatividad. Con la ayuda de voluntarios, también de Sabrina Marte, quien tiene experiencia en las artes plásticas, y la coordinación de la pastora Olga Marte, fue posible esta colorida actividad. Organizamos para las clases de formación, porque esa formación bíblica es formación del carácter de ellos, de su personalidad, de todo. Y entonces escogimos un día para pintura, ¿sí? Y fue algo extraordinario. Esos niños estaban como, era algo nuevo, diferente, coger una pluma, esas pinturas, este y esto. No, 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 eso fue extraordinario. Manifestó la importancia de estas actividades para toda la comunidad, enfocados en los niños, para mostrarles que hay cosas maravillosas y pueden poner a volar su imaginación pintando. No solo unir la comunidad, sino no dejar que los niños crezcan a la loca tolondra, perdónenme la expresión, ¿sí? O sea, ellos hay que guiarlos. Los niños son como una cera blandita que hay que formarlos. Y si no se forman bien, no se les guía bien, otros le guían con otras costumbres y otras cosas, ¿cierto? Mira, solamente hemos dado cuatro clases de pintura. Mira, fue algo muy lindo, presentamos las obras que ellos han hecho. Mi hermana les estuvo enseñando, porque el tema era la creación, el tema bíblico. Entonces, la creación y entonces estuvo presentando el cielo, la tierra, pantano, montaña, todo eso, los árboles, la naturaleza, todas esas cosas. Pero es increíble cómo los niños empiezan a despertárseles los talentos. Mira una cosa, había uno que, puedo hacer como un parque, sí, 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 hágalo, pajarito, sí, 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 póngale, es cierto, o sea, ellos mismos creando. Destacó que están abiertos a recibir a profesionales de distintas áreas que puedan servir de voluntarios e impartir sus conocimientos en algunas clases a estos niños para descubrir en ellos sus talentos. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó. Progreso Hispano News